En La Perla estamos y a La Perla vamos hacia el sector más del suroeste para dialogar con el CEO Azoria, un embajador qatarí acá uruguayo que vive hace mucho tiempo en Qatar. Estamos en el CEO Azoria, la verdad que gracias por recibirnos, un embajador de Qatar, todo en evidencia en cuanto a fútbol, la verdad que un placer que nos acompañe en general. Muchísimas gracias y un placer también que nos acompañe acá en mi casa. Cómo ha sido este recorrido de tu vida acá en Qatar, que Qatar es verdad, el último tiempo ha explotado, pero ¿te acuerdas en aquel momento cuando llegaste por primera vez acá? Sí, la verdad que fue un momento lindo de mi carrera venir acá, pero obviamente que era muy diferente de lo que es el Uruguay, un país que estaba en pleno desarrollo, pero no es el Qatar que vemos todos hoy en día. Y bueno, la verdad que sí, como todo costó, con 20 años que me tocó venir, pero bueno, gracias a Dios con el apoyo de la familia, de amigos, supimos sacarlo adelante. ¿Cómo fue tomar la decisión? ¿Quién te hace el contacto? ¿Quién te hace el ofrecimiento? Oye, hace verdad, venimos 20 años, un mundo totalmente sin saber qué podía pasar. Claro, en ese momento, bueno, surgieron dos posibilidades. La gran posibilidad de venir a Europa a préstamo y la posibilidad de venir aquí a Qatar. Al club le servía mucho más la venta, el total de mi pase, entonces fue más que nada por eso. Y también tenía cuatro años de contrato, que fue lo que más me dio la certeza de poder seguir venir acá. Obviamente que en ese momento, Qatar recién estaba comenzando a traer jugadores de nombre. Bueno, en ese momento el único que conocía que estaba acá era Batistuta. Estaba también Guardiola en ese momento y otros jugadores conocidos. Pero obviamente que nada, era un mercado que todavía no se conocía en el mundo. Y bueno, han pasado los años y han pasado muchos jugadores. Pero en ese momento, más que nada por la parte económica, fue la decisión de venir acá. ¿Cuánto te encontraste cuando llegaste? Yo imagino que con 20 años, con nuestras costumbres, venimos un mundo totalmente diferente y quizás con no tanta globalización como hoy. Claro, sí, fue muy diferente para mí. No hablaba inglés tampoco, el árabe obviamente que no tampoco, mucho menos. Pero no tenés la misma comunicación que tenés hoy en día, que podés hacer una videollamada. La verdad que sí, que fue complicado. Pero bueno, la verdad que uno cae con el sueño y con la idea de poder triunfar en el fútbol. Sabemos que las oportunidades que tenemos los jugadores de fútbol son pocas a veces. Y las que tenemos también a veces no son las mejores o las que deseamos. Entonces, en este caso, la idea mía, me enfoqué en eso, en venir dos años para acá, hacer una diferencia económica y después la idea era pegar el Salto a Europa. Tuve oportunidades, pero bueno, una vez estando acá, ya al acostumbrarme a hablar, empezar a hablar inglés, a comunicarme y demás, nos fuimos adaptando y bueno, fuimos formando familia. Fuimos haciendo un lugar aquí, que la verdad que ha sido muy bueno. Y bueno, no me arrepiento de nada de lo que pasó, ¿no? Jugurísticamente, cuando llegaste, ¿cómo fue eso? ¿Encontrarte con un vestuario diferente al que venías? Quizás no ese sentido de pertenencia que uno tiene en el Liga, pero en tu caso, pero en nuestro fútbol en general. Claro. Sí, muy diferente. La Liga estaba creciendo en ese momento. Si bien el nivel no era malo, no es el mismo nivel que tienen hoy en día. Se consiguieron muchas cosas a través de entrenadores que han llegado, que han trabajado en diferentes lados del mundo, jugadores profesionales también. Y obviamente que para mí llegar de ahí a Uruguay con la cabeza que venimos los jugadores uruguayos de lucha, de vestuario, de entrega de todos los partidos, un poquito de eso faltaba por ahí. Pero las condiciones que te ofrecían cualquiera de los clubes aquí eran muy buenas. Entonces, el desarrollo que ha habido desde ese momento, o desde antes que se empezó a invertir en el fútbol, hasta ahora, la verdad que han dado muy buenos resultados. El alzar con Jorge Fossati fue campeón de la Copa de Asia en el 2011, creo. Bien. Bueno, hoy en día es campeón de la actual. Entonces, el haber participado en el mundial, también creo que todo lo que se planeó en ese momento, está dando su resultado. Claro que, repito, cuando llegué no era lo mismo, pero realmente el nivel que había en ese momento, el nivel que hay ahora, es totalmente diferente y los resultados los demuestro. Como jugador, ¿qué notaste en tu maduración de aquel que arrancaba en Liverpool, aquel que tocó llegar acá a encontrarse con otra realidad? Que viste otro fútbol, menos espacio, más dinámica, menos intensidad. ¿Cómo fue eso? Y no, cuando llegué era un jugador con muchas ganas, pero recién comenzando, tuve la suerte de trabajar con Julio Rivas, que es una persona que me ayudó muchísimo, y de estar con jugadores también de mucha experiencia en Liverpool. Y sí, la verdad que llegar acá, sí, se jugaba rápido el calor que hacía. El calor, ¿no? Eso sí, la verdad que fue una de las cosas más difíciles. Y bueno, después también el tema del horario, se entrena la tarde, se entrena la mañana por el calor. Pero bueno, siempre con la mentalidad y la cabeza adaptamos a lo que sea, y tratamos de aprovechar la oportunidad. ¿Qué fuiste entendiendo de este mundo en aquel momento? ¿Cómo los entendés hoy, quizás en este tiempo de los grisados? Pero en aquel momento fuiste entendiendo la costumbre, cómo viven, chocarte con esa realidad que hoy es un poco más cercana, fruto también del mundial y lo que hemos estado acá? Sí. Al llegar, o sea, estaba de novio, el hecho de abrazar a mi novia o dar la mano ya era un tema. Cómo te vestías, incluso decían que los hombres tenían que usar bermudas que tapen la rodilla. Los días viernes había días para familia y no hombres solteros. Y obviamente que todas esas cosas las tenía presentes, pero sinceramente nunca tuve problema. Mi esposa, mi novia en ese momento, mi esposa vendía. Alguna cosa puntual ha pasado, pero sinceramente no hemos tenido experiencias malas o tan malas. Obviamente que hay que entender la cultura, hay que entender de la forma que ellos viven. Es diferente, pero también hay mentalidades diferentes. Hay unos que son más cerrados, otros que son por ahí un poquito más abiertos. Yo siempre digo, hablo de religión incluso con mis compañeros y tenemos la libertad de poder discutir en un buen sentido. Intercambiar ideas, creencias y sin problema alguno, siempre basándonos en el respeto. Pero obviamente que sí, que la cultura y la forma de pensar de ellos es muy diferente de nuestra. Nombraste el vestuario y otras culturas. ¿Cómo es convivir en un vestuario tan antagónico con gente de cualquier latitud del mundo? Sí, la verdad que es lindo, ¿no? Te enriquece muchísimo, ¿no? Estar también en un país árabe, conocer las costumbres, conocer cómo ellos viven y cómo piensan, te enriquece mucho. Compartir con personas que piensan diferente a vos, en diferentes partes del mundo es muy lindo. Siempre resalto que mis hijos tienen la suerte de poder digerir todas esas cosas y compartir con diferentes nacionalidades, religiones y diferentes culturas. Hay muchas cosas que no lo haríamos en Uruguay o en otros lados. Y realmente es muy enriquecedor. Siempre lo resalto por ese lado. Siempre lo veo positivo. Y bueno, en el vestuario obviamente tenés, ahí teníamos venido de Brasil, Europa, allí todos tienen su forma de ser. Pero en sí el fútbol es un idioma mundial. Entonces el vestuario es muy parecido. Hay algunas diferencias, pero lo que falta se lo agregamos nosotros que venimos afuera. Como centro delantero, ¿qué le nutriste a tu juego? ¿Qué fuiste encontrando? Quizás no necesitas tirarte más atrás a jugar, aprovechar la explosión, ver que se jugaba diferente y eso te permitía sacar ventaja? Bueno, la velocidad siempre la de utilizar los espacios acá. Jugué con jugadores de muy buen pie. Al principio cuando llegué, se jugaba con dos delanteros. Es muy raro ver equipos jugar con dos delanteros. Pero en ese momento se jugaba. Y me tocó jugar con Ali Benarri, un jugador argilino francés que era muy bueno. Y con él y el otro delantero que teníamos, era aprovechar los espacios. Era moverse en los espacios que dejaba el otro delantero, que dejaban mis otros compañeros. Y tratar de ser fuerte por esos lados. Y después, obviamente, que la experiencia de jugar con jugadores de renombre. Me tocó jugar con Marcel de Salim, me tocó jugar con Ali Karimi Miraní, que jugaba en Bahía Múnich. Y con J.J. Ococha, el nigeriano. Entonces, todo eso te va sumando a tu carrera. Más los entrenadores. Jorge Fossati, como el cuello, creo que es uno de los mejores entrenadores, por lo menos, que ha esperado trabajar. Me sumó muchísimo. Tuve la suerte de trabajar con Michael Ladler también. No me quiero olvidar otro joven. Pablo Octavio, también brasileño. Y todos tienen algo, todos te dejan algo, ¿no? Y bueno, tratando de aprender siempre, ¿no? Y tratando de dar lo mejor. Y bueno, he mejorado muchísimo. Y después, obviamente, que la experiencia y los años te van dando esa tranquilidad de decidir mejor. De, por ahí, no gastar tanta energía cuando no es necesario. Y, por ahí, utilizar bien y manejar bien los tiempos, ¿no? Vos, como goleador, viven con el gol. Y conviven con el gol y te ha tocado hacer una cantidad. ¿Cómo se pasa esa racha cuando la pelota no entra? Me viste que tenés, es algo que si te pego y de fin o bárbaro de repente pega el chale o el arquero, está iluminado. ¿Cómo manejás eso? Y es complicado, ¿no? Bueno, tuve una temporada que estuve doce partidos sin marcar. Este... Y sí, es jodido. Principalmente en la parte mental, ¿no? Este... Uno a veces intenta, intenta y las cosas no funcionan, no entendés el porqué. Pero, bueno, lo importante, creo, pasado el tiempo con la experiencia que tengo hoy, este... Es mantener siempre la... La... El creer en vos mismo, el trabajo. Este... Y, bueno, y después a veces, como decimos, entra una y empiezan a hacerlo. Se abre el acto. Se abre el acto. Entonces... Pero sinceramente, es complicado, sí. Este... Bueno, hoy en día estamos mirando la... Lo que pasó con Cavani, este... En Boca. Nadie duda de la calidad y los... Los jugadores top que es él. Sin dudas. Sin dudas, este... Pero, bueno, estaba pasando un momento de una racha que nos puede convertir y... Pero, bueno, eh... También tenemos que entender que no es solo convertir. Si bien somos nuevos y tenemos que convertir, es lo que sumamos para el equipo, ¿no? Creo que Edison Cavani, en ese caso, lo que sumaba para... Para Boca era muchísimo. Y, bueno, nosotros siempre tratando de hacer lo mejor, trabajando con cabeza positiva, pensando de que el momento va a pasar y que, bueno, vamos a hacer... Que va a aparecer. Que va a aparecer. Sí, va a aparecer. Y hablar. Seba, ¿cómo manejaste la derrota? Porque viste que nosotros, uruguayos, nos cuesta mucho perder. Y acá hablando con otros protagonistas que están, dicen que, bueno, que no es lo mismo. Pero no te llevo hoy, quizás la experiencia que ves el fútbol quizás de otro lado, más allá de que nunca nos gusta perder. ¿En aquel momento entendías la derrota como, bueno, esto es algo complicado, hay cara larga, o fuiste comprendiendo que así se veía el fútbol acá? No, la verdad que fue, o sea, se va entendiendo, pero nosotros somos muy competitivos y eso te lleva siempre a cuestionarte en el momento que perdés. Entonces, creo que lo más importante, siempre resalto, es dentro de la cancha hiciste todo, hiciste todo lo que era necesario para conseguir o estar más cerca de la victoria y yo creo que eso es suficiente. Después son dos equipos, tenés tres resultados y nada, depende mucho del momento, depende mucho del equipo, depende mucho de lo que plantea el eliminador, de lo que plantea el otro equipo. Entonces, creo que hay que saber, entender y trabajar siempre para ganar, pero no tener presente que el otro equipo también juega y el otro equipo también quiere ganar. Entonces, creo que hay que tener un balance emocional en cuanto a eso y bueno, cuando nos toca ganar, hay que trabajar, hay que seguir trabajando y no queda otra. Y mirar lo positivo y tratar de corregir siempre para mejorar. Contame la parte de la alimentación, no hoy, sino allá, en aquel momento cuando venimos a comer otra cosa y donde te encontrás con otra realidad, ¿cómo fue eso? Empezar a entender lo que era una alimentación deportiva de alto nivel y adaptarla acá a este mundo que era bastante lejano. Claro, bueno, ya en el día pues se trabajaba muy bien en la parte de nutrición, teníamos al doctor ahí que también nos ayudaba muchísimo, pero obviamente que llegando aquí es todo mucho más profesional, hay una cercanía, o sea, con Europa también y al haber entrenado a ese jugador de Europa también, se va aprendiendo muchísimo más. Yo cuando llegué a Uruguay ya tenía una mentalidad en cuanto a eso muy buena, ya estaba preparado para darme a eso y la verdad que siempre, nunca me costó. Ahora, pasado el tiempo, me he dado más, como quien dice, ventajas o me he relajado un poquito más y por ahí me doy unos gustos que por ahí no me daba antes. Entiendo también que la parte psicológica de la cabeza, disfrutar de un buen momento, no sé, un día te querés comer una hamburguesa y te pinta... ¿Vos lo podés hacer? Me doy el gusto de hacerlo porque también entiendo que por ahí, te digo una hamburguesa, no es que me gusta comer una hamburguesa, te pinta una hamburguesa... Sí, sí, un extra. O tomarte una copa de vino o tomarte algo con los amigos en una reunión. Eso también suma la parte, creo, de relajarte de tu cabeza, de estar un poquito desestresado y no pensar, no ser tan correcto 100% en todo lo que tenés que hacer porque también creo que no es bueno para tu cabeza. Entonces creo que siempre teniendo un buen balance de todo se consiguen un buen resultado, sí. Pausa y seguimos con el cielo suyo acá, paramos. Está arribando sulla Terra con note de ruggine, pulviscolo e aromi cosmici. Marte, un nuevo café per un nuevo mundo. El suyo gusto es como el de un café que ha crecido en Marte. Por eso, antes de cultivarlo en otros planetas, vamos a tomar cuidado del nuestro. Por eso la Fundación Lavazza enseña a los productores de café cómo cultivarlo en modo sostenible. Así podríamos continuar a disfrutarlo. Sí, en este planeta. Hace un tiempo en Uruguay una yerba tuvo un sueño. En el sueño nos contaba que lo libre está bueno. Somos libres de verdad, lo queremos dos mitades. Comencemos este vuelo, abracemos un matero. El mate nos hace libres y une a las dos mitades. Lo que prefieren el campo, lo que prefieren ciudades. Yerba Libre, como todo lo bueno. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá,ươnglo. Con cañuelas todos podemos cocinar. Animate a preparar tus pizzas y panes con la harina con levadura, tortas y bizcochuelos con la harina con polvo de hornear. Vas a ver que con las premezclas y harinas cañuelas, todo es más fácil. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En ese momento las reglas de FIFA eran dos años, porque el día son cinco. Y me estaba yendo muy bien y bueno, y surgió esa posibilidad. Obviamente que al principio no la consideraba, pero bueno, me convencieron con la idea, con el proyecto que había. Como mencionaba anteriormente, ellos tenían planes a futuro en Qatar y demás, uno de ellos era el Mundial. Y bueno, lo consulté para la familia y tomamos la decisión de jugar para la selección de Qatar. Obviamente que nosotros crecemos con el sueño de jugar en la selección uruguaya, pero entendía también que era una oportunidad muy buena para mí y bueno, tocó decidir y decidimos seguir por aquí. ¿Cómo se vive la selección acá? ¿Cómo es un partido de la selección en cuanto a lo que es el fútbol? Bueno, la verdad que jugar para la selección fue muy bueno, la gente, el apoyo es muy bueno. Y bueno, es una selección que no había conseguido nada, entonces estaba todo muy virgen en ese aspecto. Y al poder conseguir algo, la verdad que se disfruta de una manera diferente. Lo disfrutan mucho, ellos han invertido muchísimo tiempo, dinero en la selección y en diferentes proyectos como Spire, que es uno de los proyectos que ha llevado mucho a los jugadores que están hoy en día en la selección. Y bueno, la verdad que se vive diferente que en Sudamérica, pero también se disfruta de una manera diferente también. Bueno, decías, esa decisión de soñar siempre con jugar en la selección uruguaya, como la mayoría, como yo, y todos los que estamos metidos en el mundo del fútbol, pues esa decisión la consultaste con tu familia, la cual evidentemente te apoyó en esa decisión. Hoy que mirás todos los recorridos, termina siendo una decisión acertada, por todo lo que le diste a la selección y por todo lo que ha logrado. Sí, sin duda, hasta el Mundial era el goleador de la selección de Catar, pasó al Moaz, y sí, la verdad que sí, mi familia está muy bien acá, está muy feliz, siempre los han tratado muy bien, siempre nos han sentido como, ha hecho sentir como uno más de aquí, entonces eso es para valorar y bueno, lo que he conseguido también con la selección, obviamente que mirando hacia atrás no estoy arrepentido de haber tomado esa decisión, sin duda. ¿Qué fue que llegara el Mundial a la Ciudad? Porque ahí creo que Catar se puso en el radar mundial, ¿no? Empezaron a mirar los ojos hacia acá. Sí, ellos, la idea fue, o sea, desde que llegué creo que me habían comentado que tenían esa idea. La verdad que trabajaron muy duro para que eso fuera posible. Terminado el Mundial creo que se disiparon muchas dudas que había en lo que era Catar, lo que era como país, como religión, y si era capaz de lograr hacerlo de la mejor manera el Mundial, pero la verdad que fue algo muy lindo. Se celebró mucho en el momento en que se supo que iban a tener el Mundial aquí y bueno, había, sí, se sufrió mucho en el proceso hasta llegar al 2022, más con cosas que aparecieron y críticas hacia el país y hacia las costumbres y demás, pero creo que lo hicieron muy bien y lograron demostrar de que era posible y sinceramente yo, no sé, fue el primer Mundial que me tocó vivir, o sea, estar en persona, pero por los comentarios que escucho creo que fue uno de los mejores Mundiales, no sé si es de historia, pero el hecho de que en un país tan pequeño y tanta cercanía entre un estadio y el otro, poder ver dos, tres partidos, en un día creo que eso fue único y no va a pasar, menos ahora con la modalidad que se viene al futuro. Tenemos un conocido argentino que creo que se miró, no sé si cerca de este, hay tantos papeles, o sea, eso es difícil lograrlo en otro lugar. Y bueno, también la movilidad de la gente aquí y demás, creo que no hubo algo notorio que por ahí resalte y digamos, no fue buena idea. Creo que una de las cosas también que pasó de sacar el alcohol, por ejemplo, en ese estadio, incluso lo pensaron para implementarlo en otros lugares porque hubo mucho menos problemas que en los previos Mundiales o partidos o competiciones importantes de fútbol. Entonces creo que fue lindo para que la gente y el mundo entero tenga una idea diferente de lo que es el Medio Oriente y lo que es Catar. ¿Cómo viste a Uruguay? Bien, la verdad que nosotros, yo como hincha, disfruté muchísimo el estar en el estadio con mis hijos y con mi familia, el poder gritar un gol de Uruguay fue algo hermoso. Obviamente como uruguayo siempre esperamos más de nuestra selección. Creo que poder, con los jugadores y con el escantel que he tenido en Uruguay, creo que siempre soñamos que podría haber dado más. Pero bueno, los Mundiales son difíciles. Si no entras bien, después es difícil de retomar y agarrar el hilo. Y creo que si por ahí, en modo de crítica, el partido que por ahí marcó diferencia, creo que fue el de Corea, que había que ganarlo sí o sí, más con el nivel de los jugadores que tenemos en Uruguay. Después los otros partidos ya son más difíciles. Pero creo que la diferencia hubiese estado si Uruguay hubiese sacado diferencia en el partido contra Corea. ¿Catar dio lo que esperabas? Catar, no. Sinceramente la gente quedó muy triste con el rendimiento de la selección. Principalmente porque habían tenido buenas participaciones en la Copa América, habían sido campeones de la Copa de Asia. Y creo que se manejaron mal el tiempo de preparación hasta el Mundial. Creo que estuvieron casi cuatro meses entrenando juntos, sin un partido oficial. Tampoco a los jugadores les dejaron jugar en la liga local. Creo que erraron en la planificación previa al Mundial. Y se notó un poco también la presión de los partidos. Obviamente que el grupo era difícil también. Ecuador, Senegal y Holanda. Pero bueno, supieron reponerse. Hoy en día son los campeones de Asia. Y bueno, ahora hay que... La idea de ellos es pensar y trabajar para el próximo Mundial. ¿Cómo estudias ahí acá? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo te movías? ¿A qué hora entrenas? ¿Cómo se lleva la vida cotidiana? Bueno, yo normalmente... Hay días que me levanto por día con los chicos en la escuela, que es de la red temprano. Es a las 6 y 20 más o menos. ¿En los lugares? Estuve levantando. 7 y 25 entran al colegio. Pero no me levanto yo. Pocas veces. Me levanto de las 9, 9 y media. Me preparo el mate. ¿El mate sigue estando siempre? Sí, seguro. No puede faltar. Y nada, trato ahora de utilizar el tiempo haciendo algún curso, estudiando algo. Estoy preparándome para el futuro. Si lo quieres, poder seguir trabajando en el fútbol como entrenador o como parte del club donde estoy jugando hoy en día. Y nada, después ya llega la hora del mediodía, que a las 2 de la tarde vamos a buscar a mis chicos en la escuela. Hoy en día mi hija tiene 18 años y maneja. En estas últimas 2 semanas no tuvimos ni que ir a buscarlo, así que trato de disfrutar y estar con mi esposa, salir, hacer las cosas que tengamos que hacer. Y bueno, ya después entrenamos a las 4, 3 y 15 tengo que estar, las 3, 1 hora antes en el club. Y bueno, con las actividades de los chicos es más que suficiente también. Después tenemos el más chiquito, tengo 3, 5. El más chiquito juega el fútbol, el del medio juega el fútbol, y el más grande también está con, que se va a la universidad el año que viene. Así que bueno, ocupamos un poco el tiempo ahí. Después los fines de semana son, también, si bien son de descanso, tenemos las actividades también de ellos, y bueno, tratamos de aprovechar ese tiempo para juntarnos con amigos, tratar de hacer lo que hacemos allá, hacer un asado. Ahora hacemos paella también, hacemos. Yo no hago. ¿Cómo hacen? Yo hago el asado, pero paella no. Tenemos unos amigos que hacen paella. Y bueno, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos conmigos en mi casa, y bueno, tratamos de compartir con nuestros amigos, ya sea de habla hispana, de otros también de otros países, momentos como lo haríamos ahí en Uruguay también. Dijiste a la pasada, lo que puso entrenador, o sea, ya te empezás a proyectar, ¿te gusta? ¿Siempre te gustó? En este último tiempo, ¿has empezado a entender el juego quizás de otro lado? Claro, con la experiencia he empezado a entenderlo de otra manera. No sé realmente si me gusta o no, pero entiendo que es importante prepararme. Ser entrenador y ser jugador es totalmente diferente. Yo tuve la suerte de poder completar la licencia de Asia aquí en Qatar, y ya el hecho de preparar ese entrenamiento, preparar el equipo, preparar todo ya. Sos vos el que está a cargo de todo el manejo de un equipo. Y no es lo mismo que yo, me agarro mi bolsito, me voy al entrenamiento, me preocupo por mí mismo y ya está. Entonces creo que es importante prepararse bien, tener mucho conocimiento en cuanto al fútbol actual, y prepararse también psicológicamente porque creo que es algo importantísimo estar al frente y tener una responsabilidad muy grande que hay que verla del lado positivo, porque sin embargo creo que puede llegar a costar muchísimo. ¿Te gustaría dirigir en Uruguay o ya la ha vuelto a Uruguay y está prácticamente cerrado? No, me gustaría, la verdad que sí. En algún momento volveré a Uruguay. Tengo mi familia, mis amigos ahí, pero en principio sería por aquí. Sí, sí, la idea, he trabajado mucho tiempo en este club, en el Catares Sport Club donde estoy en el momento, y hay ideas y proyectos lindos para poder hacer ahí. En otros equipos también, están en cinco equipos diferentes aquí, así que siempre me fue muy bien y he tenido muy buenas relaciones con todos ellos. Así que bueno, en principio apuntaría hacia quedarme aquí y bueno, después veré cómo se va dando el torno. Y en base a eso, bueno, tomaré decisiones en el futuro. ¿Hasta cuándo yo iré al 9 y después el entrenador? ¿Tenés fecha de vencimiento? ¿Lo planificás o vas todavía manteniendo a usted vigente adentro de la cancha? Hace unos años atrás pensaba, bueno, vamos a ver cómo va este año y programamos el próximo. Este año estuve ahí que pensaba que este iba a ser la última temporada. por razones de familia y temas de familia, creo que voy a intentar hacer un año más, pero ya haciendo la transición para dejar. Este año creo que sigo, termino esta temporada y una más, pero ya con otra cabeza. Ya no tanto preocupándome. Hoy en día, les comentaba a unos amigos que nada, tengo 40 años, pero tuve una conversación, una charla con el entrenador actual, desde que es portugués, que no entendía por qué, no sé, no peleándome, pero reclamando para jugar. Entonces, entiendo que me siento bien, estoy bien, no hay diferencias grandes, por ahí pico el espacio y lo llevo, o no sé, o me canso más, o me lesiono mucho, que las lesiones realmente pueden, no sé, bajonear un poco y por ahí llevarte a tomar la decisión. Gracias a Dios estoy bien. Entonces, pero entiendo también que hay un momento que se termina y se termina y bueno, vamos a ver, creo que la temporada que viene creo que sí, va a ser la última temporada que juegue. Es importante eso que deciden la vigencia, vos no estarte vigente, que llegás, picas una pelota, llegás, que estás fuerte para chocar, te ves en plenitud, porque lo peor que te puede pasar cuando decís, bueno, ya me pesa ir a entrenar, ya me pesa las lesiones, ya me pesa la parte física, bueno, si todo eso no está, todavía marca de que estás confuso. Incluso me gusta más ir a entrenar ahora. Más que antes. Sí, o sea, será porque sé que estás cerca del final y por ahí lo disfruto de otra manera, la verdad que lo disfruto muchísimo, pero sí, hay que tomar una decisión y es entendible. Hoy en día, bueno, tenés los GPS que puedo ver los datos y todo, entonces, en eso yo me doy cuenta, me baso más que nada en eso, ¿no? Y por ahí a veces la cabeza sí quiere, pero el cuerpo no y otras lesiones, como te decía, pero gracias a Dios voy bien y bueno, pero entiendo también que puedo aportar mucho desde otro lado y bueno, hacia eso es que voy a apuntarse. ¿Cómo ve la llegada de Benza como él? La verdad que entusiasmo muchísimo, este, un entrenador como él, he tenido compañeros que han tenido la suerte de trabajar con él y todos coinciden en lo mismo, es una persona que se dedica al 100% libre para el fútbol y bueno, creo que para la calidad de jugadores que tenemos en Uruguay es, creo que, dar en el punto justo. Esperemos que, a veces el fútbol es injusto, se trabaja bien y no se consiguen buenos resultados, pero creo que que en el proceso este que, el corto que tuvo ya dio para, para ver un Uruguay diferente y un Uruguay que ilusiona. Te fuiste sin querer que tú fueras campeón uruguayo el año pasado le tocó conseguir ese título que era lo que le faltaba quizás. Lo celebrás, lo festejaste, lo vivís con alegría por haber sido parte de aquello que soñaba con cristalizar una copa? Sin duda. Recuerdo una charla que tuve la primera vez que clasificó Liverpool a Libertadores con Palma, con el presidente lo llamé para felicitarlo porque la verdad que entiendo el trabajo que ha hecho en el club, entiendo la hinchada de Liverpool, también la pasión que tiene hacia el club y entonces creo que se disfruta mucho, no sé si por ahí vos ves a Peñarón Nacional que son hinchas de los clubes grandes, no sé si se disfruta como la hinchas de Liverpool. Entonces yo, la verdad, al haber sido parte del club y ver cómo se trabaja, cómo se trabajaba desde entonces, cómo se trabaja hoy en día, es muy lindo ver los resultados. Entonces, ver a Liverpool campeón y la verdad que sí, es muy lindo y lo disfruté muchísimo eso. Te hable mucho, Sebastián, ¿qué te dio el club? Y todo, la familia, amigos y cosas que nunca me imaginé, nunca, por ahí lo soñé, soñé en una cosa pero imaginar, conocer personas que por ahí nunca me vi a me imaginé conocer y las oportunidades que te da, eso es impresionante para mí y para mi familia. Sí, gracias por ver el canal. Muchísimas gracias a ustedes. Este va a su viaje al año.